Hola hola que tal a todos mis amigos en youtube bienvenido a mi canal hacker bueno amigos acá les traigo un vídeo que esto seguro le puede servir a alguien y es como hacer un pequeño micrófono para nuestra pc con material como siempre digo reciclado y para quien lo pueda necesitar siempre hay alguien que necesita hacerlo inventarlo no entiendes y no tiene los recursos pero si puede ser que tengan los pedazos de cable y esas cosas bueno fíjense lo primero que tenemos que tener lo más importante sería un plus este es un plus tipo estéreo 3.5 si no me equivoco y este plus está dividido en tres secciones sería una línea otra línea y el neutro en este caso nosotros vamos a la línea la primera y el neutro para poder hacer nuestra conexión verdad vamos a necesitar fíjense por acá yo tengo unos cables aquí tengo alrededor de un metro de cable dos líneas una amarilla y una blanca vamos a ponerlo de esta forma a separarlo que lo tengo un poco enterrado estos cables los he sacado de un monitor viejo y vamos a necesitar por ejemplo o por lo menos yo voy a usar este plástico como base un plástico cualquiera te pueden usar lo que te quieran pero en este caso pues yo uso este esto va a hacer la base de nuestro micrófono hace un micrófono de tipo pedestal por decir este un trozo de alambre yo voy a usar este trozo de alambre podemos usar un cable algo así de cobre para ayudar a usar este trozo de alambre ok y vamos por esto por acá también vamos a utilizar una pistola de silicón a ver la pistola de silicón por acá la tenemos ok una pistola de silicón bien pero no quería ok voy a usar como base para el micrófono esta tapita una tapa de cola un micrófono este micrófono lo he sacado de un antiguo radio una antigua grabadora con su cable positivo o negativo y algo que es importante mire este trozo de esponja que este trozo de esponja nos va a servir para ponerlo sobre el micrófono para cuando le hablemos de frente al micrófono no de ese golpe de aire porque cuando tu le hablas de frente a un micrófono y cada vez que expulsa aire por la boca golpea el micrófono y dan esos golpes del micrófono entonces le pone este pequeño filtro para ayudarlo a filtrar esos golpes y el sonido sea de mejor calidad ahora quiero ponerle fíjense unos pitillos si usan de colores pues se ve más bonito yo voy a hacer estos pitillos de repente uno creo que con uno tengo y esto nos será como un mástil para tapar todo ese montón de cables y el alambre ahora fíjense voy a subir un poco de cámara ok, perfecto lo primero que vamos a hacer acá será pegar los cables al plus este es un plus entonces tipo estéreo, también hay tipo monofónico y el punto que está acá sería el negativo vamos a pegar al punto negativo con nuestra pistola de soldado cautín una de la línea muy bien giramos un poco el plus y fíjense que hay tres puntos de soldadura uno, dos y tres en el último, en la parte, en la última parte del plus ahí vamos a soldar la otra línea ahora tengo, vamos a poner un poco de estaño para trabajar mejor ok muy bien, muy bien entonces ya acá tenemos el cable positivo o la línea y el neutro colocado como amarillo y como línea el blanco como de este es un plus estéreo ahora vamos a cubrir esta parte para protegerla y a y ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Está quedando excelente! Muy bien ¡Gracias! 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 Aquí están not Starz Co sport 33 H 45 25 26 66 67 30 87 30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!